La Feria de Papas y Granos Quiero agradecerles a todos ustedes y vamos a empezar a dar la didáctica de este simulacro, quiero dar paso al señor director de servicios públicos del cual va a explicar la dinámica técnica como se ha venido estructurando y todos esos pasos que vamos a seguir en esta mañana, de igual forma los horarios y las actividades como se van a venir cumpliendo desde el día lunes 29. Este es un repaso, es un ejercicio que nos ayudará a ver los errores, las falencias e irlos corrigiendo de acuerdo al tiempo y a las circunstancias que se nos mandan. Nos hemos planteado hacer un simulacro con respecto a la reactivación del centro de mercadeo de papas, como decía la señorita Teniente Política, es un centro de mercadeo temporal justamente por el contexto de la pandemia de COVID-19. Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, a este nuevo comienzo. El objetivo es generar economía en el cantón, mejorar la economía de los productores, de los comerciantes, de los mayoristas, de los minoristas. Es por eso que hemos trabajado y hemos planteado este lugar en donde se dan las condiciones necesarias, justamente por las recomendaciones también del Ministerio de Salud, que ha sido un pilar fundamental y fuerte en ese sentido. Decirles que tenemos un área definida con accesos de ingresos y salidas, en donde podemos garantizar la bioseguridad de la ciudadanía, la salud en ese sentido. Hemos planteado, hemos planteado puestos de trabajo para los comerciantes, indicarles que dentro del proceso de comercialización se ha planteado algunos días para la comercialización, para los días lunes y martes, en un horario de 5 de la mañana a 12 del día. Podrán realizar la actividad de comercialización de papas, de una manera segura, y los días miércoles y jueves, realizar la actividad de comercio de hierba y alfalfa y esos productos. La plaza está totalmente ya con su señalética indicada para poder ingresar y realizar todo lo que es la cuestión del comercio. Tenemos aquí para 107 puestos para los señores minoristas, para 21 comerciantes de papas mayoristas y para todos los señores productores que vengan de la parte oriental, como es las habas, los choclos, la zanahoria y otros productos más que pueden venir trayendo. Todo está con su debida señalización y tenemos, al momento tenemos aquí 27 mil metros cuadrados, que tenemos casi 3 hectáreas para poder comercializar con su debida separación. Inclusive para los señores minoristas está un puntito de señalética donde van a tener su sitio de trabajo. Entonces, señores, por favor, quiero manifestar y agradecer también al Consejo Provincial, quien nos facilita el túnel de desinfección para la entrada. Vamos a tener todos los señores colaboradores, en la parte de ordenadamente, para poder comercializar y que no tengamos inconvenientes, ni con problemas vehiculares, ni tampoco con los problemas de las personas. Por favor, quiero que comprendan que legalmente todo esfuerzo tiene su recompensa, entiendo que es un esfuerzo para los señores comerciantes, pero todo esto lo estamos haciendo por la situación de la salud.